Música Bueno pues ahora si tiempo de entrevista tal y como ya les habíamos adelantado les habíamos anunciado para aclarar un tema fundamental ayer arrancaba el curso y lo hacía como ya les comentábamos en la jornada de ayer con bastante polémica en ese primer ciclo de educación infantil y como digo hoy vamos a tener la oportunidad de aclararlo en la entrevista con Manuela Armas ex consejera de educación del gobierno de Canarias Muy buenas tardes Manuela Hola, muy buenas tardes Y muchísimas gracias por acompañarnos como digo para aclarar un tema tan fundamental y para conocer como veíamos ya unas pinceladas en esa rueda de prensa pero conocer más al detalle la situación en la que se quedó todo este asunto como decíamos Manuela porque hay varios asuntos que iremos un poco aclarando por un lado está lo de las obras, si estaban terminadas o no por otro lado lo del profesorado en fin, ¿en qué situación quedó todo esto cuando hubo ese cambio de gobierno Manuela? Bien, cuando nosotros nos fuimos dejamos adjudicadas las obras del lote A y B hay que decir esto porque es importante, son 42 aulas de esas 42 aulas que licitamos hay 6, 4 en La Palma y 2 en La Gomera que se quedaron desiertas el resto de las aulas se quedaron adjudicadas, tanto las obras como el suministro de esas obras el profesorado nombrado, se nombraba para empezar el día 1 de septiembre, siempre se hace así y sobre todo teníamos la experiencia de haberlo hecho el año anterior tenga en cuenta que en junio terminaron la experiencia piloto que eran 34 aulas en toda Canarias 597 plazas que funcionaron sin problema y que siempre se hacen las obras entre julio y agosto porque es incompatible que mientras los niños estén en clase usted pueda estar tirando un tabique o haciendo reformas con ruidos y de todo entonces el año pasado yo tengo la fecha de inicio de las obras del año pasado y fueron todas en julio unas fueron el 18, el 23, varios días distintos igual exactamente hoy, hoy le puedo decir que el día 14 de julio estaban adjudicadas todas las obras el día 15 se podían empezar perfectamente es verdad que hay unos días que uno tiene que entregar la documentación que te exigen a las empresas pero mire, las obras no son de nueva construcción son todas adaptaciones, por ejemplo adaptar los baños de los niños, los patios bueno, son obras que hay que hacer evidentemente pero no son obras de gran envergadura por lo tanto pues pueden tener con 8 semanas, dos meses pueden tener las obras terminadas si se empiezan desde julio, 15 de julio por decir una fecha el 15 de septiembre tendrían que estar terminadas todo esto si detrás hay un, en este caso un consejero una administración que está empeñada en que salga a nosotros en la experiencia que tuvimos éramos un martillo pilón, como digo yo todo el tiempo estamos pendientes que las obras salieran que los suministros estuvieran que el profesorado estuviera enterado que la familia, siempre, porque teníamos mucho interés en que la escuela pública acogiera a los niños de dos años y Manuela, por retroceder un poco precisamente a ese momento en el que surge ese cambio de gobierno yo imagino, y si no me corrige, que son momentos en los que se mantienen conversaciones precisamente para ver en que ha quedado todo que debe continuar, en fin, todo este tipo de asuntos y de cosas para que precisamente el arranque del curso sea con total normalidad en ese momento le trasladas al actual consejero a Poli Suárez en este caso la situación, le dices cómo están las obras y por tanto que en principio podría comenzar el curso con normalidad no solamente eso, es que él se adelantó antes de verme, ya en julio al principio, ya empezó a decir desde el principio que las obras no estarían terminadas hasta enero ya lo tenía de antemano y yo siempre digo que si yo tengo un contratista en casa que me está haciendo el arreglo de un baño y yo le digo que no se moleste, que total, que yo de la obra no la necesito sino para enero evidentemente el señor no tiene que darse prisa qué es lo que ha pasado es más, en ese momento que yo hice ese intercambio para saber y explicarles cómo estaba la situación ya no solamente de las aulas estas sino en general de toda la consejería le dije delante de su jefe de gabinete y su jefe de prensa que había cometido un error muy grave que es soliviantar a las familias sin necesidad que por qué decía enero si tenía por delante todo el verano y tenía por delante todo el primer trimestre para acabar estas obras o sea, ya de antemano él empezó a decir que las obras no terminarían sino en enero digo, en enero está previsto el último bloque pero las 42 aulas primeras quitándolas de la palma que decía antes están previstas que se acaben entre septiembre y octubre es que el año anterior la hicimos así en septiembre, en octubre se iban incorporando tan claro lo teníamos nosotros que en las instrucciones de principio de curso donde se ponen las fechas de inicio de las clases pusimos las clases empezarán el día 11 de septiembre tal cual empezaron ayer de infantil y de primaria excepto las de dos años que seguirán incorporando a medida que las clases se vayan a... o sea, que estén terminadas las obras eso se puso en la resolución lo saben los directores y directoras de los centros lo saben las familias o por lo menos deberían saberla porque eso se lo tenían que haber trasladado por lo tanto aquí no ha habido ninguna dejación si ha habido alguna es la de ellos que no han estado encima de esto porque es necesario es decir, siempre pasa y yo creo que hablando así lo hacíamos nosotros con los empresarios de la construcción le decíamos mira, es muy importante que esto se acabe que los niños y tal y la gente responde sobre todo cuando es este tipo de cosas sanidad y educación para cualquiera son cosas sagradas y la gente colabora para terminar este tipo de cosas ahora ya le digo si usted dice que hasta enero no me va a hacer falta pues evidentemente la gente se deja ir claramente ¿y por qué crees que se ha puesto esa fecha, Manuela? porque claro, en esta rueda de prensa ustedes han dicho algo que a mí me parece bastante claro, evidentemente es grave se lo achacan a un tema ideológico quiero decir si las obras realmente podían estar avanzadas muchas de ellas terminadas otras bastante avanzadas y ni siquiera se ha intentado ustedes se lo achacan a un tema ideológico del Partido Popular del actual gobierno del Partido Popular y de la coalición Canarias vamos a ver la derecha siempre ha tenido muy claro que primero está lo privado y después lo público si sobra eso no me lo invento yo es que ellos lo dicen es que yo tengo la experiencia de en estos tres años que he estado a cargo de la Consejería de Educación cada vez que tenía una intervención en el Parlamento con respecto al 0-3 años a esta etapa la exigencia del PP siempre era que privatizara las clases o sea no es que yo además ellos lo dicen lo hacen con sanidad lo hacen con educación y cualquier servicio público que vaya dirigido a los que menos tienen es así y cada vez que yo iba a Madrid a las conferencias sectoriales donde están representadas todas las comunidades autónomas incluidas por supuesto las del PP el caballo de batalla de la del PP era siempre que le dieran el dinero también a las privadas que teníamos una ventaja nosotros los progresistas ¿sabe cuál es? que Europa prohibía de manera terminante que el dinero se diera para las plazas privadas tenía que ser públicas ¿no? estos dineros que conseguían en Europa eran más de 40 millones para hacer este plan estratégico no se podía dedicar a plazas que no fueran públicas estos 4 millones que él dice que va a dar a las escuelas privadas lo va a detraer de los fondos propios de la consejería de manera que va a estar que influye en que por ejemplo se pueda hacer mejoras en los colegios otros servicios comedores servicios de cualquier tipo lo va a quitar de ese dinero de todo para dárselos a las escuelas infantiles privadas y no es una cosa baladí 4 millones de euros desde luego desde luego que no Manuela vamos con porque es lo que comentábamos antes hay unas aulas que efectivamente quizás no estaban terminadas pero que según comentan pues daba tiempo suficiente en muchas de ellas de finalizar esas obras pero hay otras que sí que han dicho ustedes que están prácticamente finalizadas ¿por qué tampoco se han utilizado? es que yo no entiendo por qué no lo hacen por ejemplo mire aquí en Lanzarote les voy a decir las que nosotros tenemos para este curso 23-24 sin contar las que teníamos en el Adolfo Tofan el Adolfo Tofan la adjudicación de la obra estaba el día 15 de julio tiene 8 semanas para hacerla empezaron la semana pasada si esto se lleva rapidito perfectamente se puede terminar para el mes de octubre le han dicho en el colegio que hasta enero no van a empezar el colegio Nieves Toledo el colegio Ajey el colegio Playa Blanca ahora me paro en el Playa Blanca y Guiguan estos son porque el de Playa Onda son para enero mire me voy a parar en Playa Blanca Playa Blanca que es un colegio muy demandado en su momento que está lleno completamente que yo creo que tenemos que ampliarlo porque la demanda allí es mucha no había espacio suficiente para el aula de dos años entonces se habló con el ayuntamiento y la escuela infantil que tiene el ayuntamiento en la misma parcela que está el colegio o sea que queda allí mismo solicitamos al ayuntamiento el nosotros usar educación usar esas dos aulas para dos años ningún inconveniente las clases están terminadas las obras terminadas el equipamiento puesto y usted me quiere decir por qué por ejemplo tengo que esperar a enero porque mira aparece que efectivamente hay que hacer una sesión de uso una sesión de uso se hace en una semana es decir y no ahora tenía que haberlo hecho desde julio para que el colegio de Playa Blanca estuviera terminado y los niños pudieran ir hay 36 familias esperando entonces pero qué dejación es esta le han dicho que no que todavía no se abre este centro entonces ya no es es que yo eso no lo puedo entender ¿por qué ofrece un día antes de arrancar el curso esta rueda de prensa según su punto de vista? ¿por qué ofrece un día antes de arrancar el curso esta rueda de prensa Poli Suárez y no antes? pues me imagino que será para porque iba a crearse la polémica ¿se habrá curado en salud? ¿cree él que así se curaba? digo yo yo creo lo que sí estoy segura es que no da puntadas sin hilos no es no es ruedas de prensa un sábado como no se hagan una cosa urgente no se suele hacer estaría bueno pues estaría dándose cuenta por fin que esto iba a ser un problema pero ya digo que él ya lo tiene resuelto parece con los cuatro millones que le va a dar yo no sé de todas formas ya digo cómo va porque además esto lleva un plan y es sentarse y planificar imagínense que efectivamente él crea que es mejor las escuelas privadas o lo que él quiera hacer con la patronal bien pero eso se planifica también porque es que a veces van a quedar un montón de niños que sí y otros que no y qué desastre es este es que claro justamente eso iba a comentar porque en esa misma rueda de prensa de hecho en la nota de prensa se decía al final bueno que ya se ofrecerían más detalles sí que se comentaba que se había llegado a esos acuerdos con distintas escuelas privadas pero que ya se ofrecerían más detalles sobre el asunto que ya profundizarían en el tema pero claro habrá algunas como comentábamos en las que habrán plazas otras en las que no en el caso de Lanzarote por ejemplo Manuela no sé si tienes el dato o un poco por conocer ¿cómo estamos de plazas en esas escuelas privadas con las que supuestamente se ha llegado a un acuerdo? tenga en cuenta que cuando se hizo este plan se tuvo en cuenta para empezar estas aulas de dos años en sitios donde no había escuelas no había ofertas claro entonces eso es muy importante no lo hicimos así a voleo se hizo con un plan y con un mapa de las escuelas de donde estaban los déficit y entonces si hay déficit quiere decir que alrededor no hay ninguna escuela por lo tanto lo que yo decía los niños los tiene que trasladar pues al centro en este caso de las palmas de Gran Canaria o donde sea si es en la isla de Gran Canaria quiero decir por eso yo creo que tenemos que ser un poco más serio yo creo que hay que ser serio porque está usted jugando con el tema de los niños por supuesto pero de las familias que están pendientes de eso entonces en Lanzarote tenemos dificultades aquí solamente hay una escuela infantil pública municipal una con una lista de espera tremenda porque es lógico yo no conozco aquí escuelas infantiles privadas de verdad que yo sepa ahora mismo puede ser que pueda haber alguna no me digo que no pero si hay desde luego tenga la copia de seguridad que está llena entonces yo no sé yo no sé cómo va a resolver esto no solamente ya en Lanzarote sino en el resto de Canarias y luego pongamos que hay plazas yo como familia ¿por qué lo voy a meter en esta escuela privada y no en esta? unas tendrán un coste y otras tendrán otras no sé si la verdad que desconozco si se va a cubrir la totalidad del coste en fin que son muchas variantes que de momento creo hasta este momento se desconocen por supuesto el problema es que él también lo desconoce porque si no lo hubiese dicho ¿sabes? y a esta altura si esta intención la tiene porque la tiene desde julio porque cuando él empezó a decir que enero no saldría hasta enero no saldría estoy segura que él ya sabía que esta era la alternativa ya la tiene pensada hace mucho tiempo entonces ya tendría que tener usted se presenta el sábado si quiere como hizo y dice mire esto no ha salido pero esto es así los niños de Ginámar van a ir a este sitio los niños de Arrecife de Lanzarote van a ir hasta otro vale entonces usted ya ya me he reunido con la familia ya hemos hecho el reparto así es como se trabaja con un poquito más de seriedad no soltar que esto va a ir cuatro millones de euros para las escuelas privadas sin saber dónde cómo y cómo va a ser va a resolver así no se trabaja en educación no se debe trabajar en ningún sitio pero educación es una cosa muy seria no sé si se ha dado cuenta él de esto claro y luego hay otro asunto Manuela que lo comentabas al principio que es el del nombramiento de los profesores y profesoras eso también quedó prácticamente sí, sí, terminado para empezar el arranque están nombrados desde el día 1 de septiembre los nombramientos se hacen desde mucho tiempo antes desde luego y lo hicimos igual el año pasado el año pasado los profesores entraron al principio de septiembre tienen que hacer la programación general tienen que coordinarse con el resto del ciclo al que pertenecen se está trabajando ahí y luego ya cuando los niños venían ya tenían todo hecho y todo para empezar las clases pero claro esto se nombró pensando que esta gente iba a seguir con la misma tónica que nosotros de manera que los niños se fueran incorporando si ahora dice que es en enero lo que ha hecho es que estas personas que tenían derechos dentro de sus centros a estar en dos años lo han repartido parece ser para hacer apoyos y no sé qué más hay un malestar generalizado dentro del profesorado porque consideran que es injusto que yo haya solicitado esta plaza y hombre está bien que si no me toca dos años me toque tres pero por lo menos dentro del mismo ámbito que he pedido es que cuando las cosas se hacen de esta manera nunca pueden salir bien claro que justamente ayer decíamos que incluso parecía que se habían desnombrado algunos de esos profesores lo que me comentas entonces es que se ha redistribuido un poco el tema eso dicen cosa que evidentemente cambia también la vida incluso de esos propios docentes yo no sé yo no sé si en algunos sitios el mismo profesor es de apoyo al mismo centro donde está nombrado y en otros tiene que salir de ese centro me comentaban el otro día ayer precisamente que uno del concreto de una persona que estaba disgustada con esto la habían sacado del centro le habían pasado a otro sitio como de volante oye no sé qué entonces claro había mucho malestar esto no se puede es que uno cuando toma una decisión de este tipo cuando uno tiene la responsabilidad tan grande que es esto tiene que ser muy cuidadoso porque juega con la vida de las personas tenemos que ir terminando Manuela pero ya por preguntarte así un poco una pregunta más global y más final ¿temes que se siga por esta misma línea y que por tanto se continúe pues recortando o avanzando en esa línea de la privatización absolutamente es que esa es su bandera ellos no se cortan en este sentido por eso yo digo que necesidad de haber montado toda esta historia él llega porque tiene para eso está allí gobernando y asume su tal y con toda la tranquilidad de decir mire esto no me interesa que por otra parte es lícito claro cada uno que haga pero no está con esta incertidumbre de la familia es decir mire a mí me dio esto no que estaba del año pasado no me interesa mucho voy a apostar más por esto y así se acaba porque es que eso es lo que hacen ellos siempre no es que yo me lo invente es que usted echa un vistazo a todas las comunidades donde están gobernando el partido popular y en todas ellas tienen batalla por la privatización de la enseñanza por la privatización de la sanidad y de los servicios sociales siempre lo han hecho o sea ellos no van a hacer otra cosa distinta de ninguna manera por eso yo no creo que esté cometiendo y además porque la experiencia lo demuestra aquí lo estoy diciendo exactamente cómo haríamos nosotros y cómo lo hicimos que lo es importante perfecto Manuela queda aclarado yo creo que más o menos este tema con la versión de la anterior consejera del gobierno de Canarias de Educación sí que para terminar es cierto que me salgo un poco de esta polémica pero creo que también es necesario sobre todo por lo que podamos ver en los próximos meses hay un tema que iba a decir me interesa pero bueno al final somos la voz un poco de todo lo que nos piden y nos trasladan el tema de las aulas en claves la inclusión todo este tipo de cosas quedaron también cosas pendientes lo digo por ver si se va y se camina sobre eso mire no hay nada peor que prometer cosas que no se van a cumplir usted puede dilatarlo un poco más explicarle a la gente mire no se puede salir de esta manera pero la intención es esta las personas necesitamos de los políticos evidentemente que nos expliquen bien las cosas estoy segura que lo van a entender perfectamente no solamente esta es la primera polémica que ha tenido ese señor consejero va a tener otras muy serias por ejemplo en la atención a la diversidad y ahora se la explico en la formación profesional mire si la medida de dos a tres años fue una medida estrella dentro de la legislatura pasada porque Canarias lo necesitaba la formación profesional se acaba de aprobar una ley que tiene que aplicarse y desarrollarse en Canarias igual que en todas las comunidades tiene que poner ahí personas con experiencia personas que estén acostumbradas a estar en la administración y a mí me da un montón de lástima porque encima es una mujer y parece que tal pero usted tiene que poner ahí lo mejor que tiene de la casa para que haga esto ha puesto como responsable de formación profesional o sea directora general de formación profesional a una persona que jamás ha dado clase ni en FP ni en un colegio normal que además la señora ha dado a luz ahora que tiene que estar fuera de la oye estamos hablando de cosas muy serias por ejemplo y con respecto a la atención a la diversidad mire otra de las promesas que hizo en el aire sin tener en cuenta una serie de cosas que también se lo advertí cuando tuve la reunión con él le dije mira Poli yo creo que aquí te has equivocado es decir los niños y niñas cuando terminan su escolarización a los 21 años tienen la oportunidad y solo en Canaria porque lo puse lo pusimos de hacer si el perfil del niño de la chica puede hacer una FP adaptada como por ejemplo la que tenemos en la villa en Teguise hay una FP adaptada todos los chicos y chicas de aulas en clave no tienen ese perfil los que lo tienen pueden quedarse hasta los 23 y terminar ese ciclo bien los que no tienen que hacerse responsables otras administraciones por ejemplo la administración de los cabildos de los ayuntamientos que tienen que llevar los a centros ocupacionales porque ya son adultos y no puede ser que estos niños o sea es que no tenemos capacidad para coger los niños ya desde dos años hasta más allá de los 23 y yo digo y donde se corta eso se cortan los 25 los 38 en los 42 hasta cuando tiene responsabilidad el sistema educativo tendría que ser otro porque es que además y es lo que digo no estamos dando respuesta a las necesidades que tiene esa persona dentro de los colegios y que ahí en esto tenemos que batallar todo es un ciudadano de un municipio determinado yo hago la parte que me corresponde y otros hacen otro y entre todos empujamos para que estos niños estén y le dije has cometido un error gravísimo es decir eso no es una decisión que ha tomado no eso está en la ley para eso tendrás que cambiar la LONLOE o la LONCE que es suya que era del PP y que tampoco lo cambiaron es que en ninguna comunidad autónoma de España los niños y niñas los chicos y chicas están más de 21 años no pueden estar en el sistema educativo eso sí yo exigiría con toda la fuerza del mundo que estas personas estuvieran atendidas porque hoy en día hay un déficit tremendo de plazas sociosanitarias eso sí ahí estaría mi batalla pero no en quedar con los chicos y chicas que en un sitio donde no le dan respuesta a sus necesidades sí digamos que ser objetivo y realista y no se trata en ningún caso de abandonar sino de dejar en otras buenas manos exactamente y no engañar a la gente eso es importante pues Emanuela Armas muchísimas gracias por aclarar este asunto y esperemos por el bien de todas esas familias que no son pocas desde luego y por todos esos niños y niñas que las cosas se solucionen desde luego que estamos hablando de algo tan importante como el sector educativo muchísimas gracias a ti y a todos ustedes nada que se queden con nosotros porque en unos momentitos estamos con tertulia política con representantes de los diferentes partidos políticos en unos momentos nada no 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 CC por Antarctica Films Argentina